En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Una alianza de Caracol Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las pequeñas celebraciones que llevamos a cabo todos los días hacen que segreguemos endorfinas en nuestro cerebro que regeneran las células neuronales. La salud de estas células contribuye a la sensación de felicidad vital. Celebrar la vida un poco cada día ayuda a que cada vez más sintamos un mayor estado de felicidad global. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos mientras exista. Brindo por ti un niño, cuando mi cuerpo andaba dormido. Brindo por ti. Brindo por los corazones sin relleno. Brindo por la gente toda la vida. Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles como todos los domingos a las 11 de la mañana en esta cita conjunta que extendemos el ICBF y Caracol Social para decirle hoy a tantos colombianos que mantienen este país funcionando que les queremos agradecer. Que todos los demás colombianos que estamos acatando el confinamiento, que estamos en nuestros hogares, que no podemos salir de ellos porque estamos tratando de proteger nuestra vida y la de los demás. Queremos extender ese mensaje de gratitud a tantas personas que tienen que seguir funcionando, que tienen que seguir saliendo y que tienen que correr riesgos. Los primeros de ellos, los técnicos en telecomunicaciones. ¿Qué sería del mundo hoy si no tuviéramos la tecnología de información y de telecomunicaciones con la que hoy contamos? Bueno, pues Ricardo Buitrago Pardo es técnico de una de las empresas que suministra servicios de telefonía y de internet. Y Ricardo está ahí trabajando. Bienvenido en familia. Ricardo, ¿alguna vez cuando usted se dedicó a esta labor se imaginó que le iba a tocar ejercerla en tiempos prácticamente de una guerra como la que estamos viviendo? Una guerra contra un enemigo invisible como es el virus. No, para nada. Esta pandemia nos cogió a todos por imprevistos. Aquí no únicamente ni el rico ni el pobre es el que está tomando las consecuencias de esto. Aquí todo el mundo a nivel general, pues nos tomó por sorpresa. Y es evidentemente que nosotros como seres humanos, pues sentimos miedo. Como lo decía yo la vez pasada, pues somos también padres de familia. También tenemos hijos a los cuales nosotros también queremos proteger ante esta pandemia. No queda nada más sino encomendarnos a Dios y pedirle a Él que nos proteja de todo mal y peligro para poder nosotros llegar a cada uno de sus hogares a realizarle de nuestros servicios. Ricardo, hoy son muchos los colombianos que se quieren unir a este homenaje y decirle gracias. Escuchemos uno de estos saludos. Mi nombre es Lina Marcela García y quiero dar un agradecimiento muy especial a don Ricardo Buitrago porque con su labor diaria como técnico en telecomunicaciones permite que personas como yo podamos continuar con nuestras labores de manera eficiente. También, gracias a técnicos como don Ricardo, podemos mantener constantemente comunicación con nuestras familias a pesar de la distancia, sentir que los tenemos cerca y así hacer más llevadero el aislamiento y apoyarlo con la mejor actitud. Personas como ellos con este don de servicio nos motiva a seguir luchando para construir un país mejor y así con todos estos héroes de la vida real nos damos cuenta que definitivamente los buenos somos más. Qué hermosas palabras, de verdad que me conmueve mucho y decirle a la señora Lina que Dios la bendiga, que la llene de muchas bendiciones a ella, a su señor esposo y a su hija, que Dios las ilumine y pues tener mucho cuidado y seguir cada una de las precauciones que estamos tomando y que el gobierno dicta. Con la mano de Dios vamos a salir de esta. Ricardo, ¿cómo está conformada su familia y qué dicen ellos, qué sienten ellos en este momento en que usted está corriendo riesgos para poder prestar su servicio? Vivo actualmente con un hermano, mi hija y mi señora esposa que está viajando, pero pues sí, los riesgos son eminentemente para cada uno de nosotros que salimos a diario porque pues estamos expuestos a que en cualquier momento, Dios no lo quiera, pues seamos uno de los que ya hay como positivos. Pero pues siguiendo las normas de cotidianidad, lavado de manos, desinfección, antes y después de salir de cada visita, tratamos en lo posible de no contraer el virus. Y seguramente lo va a lograr, Ricardo. Ánimo, adelante, gracias y en persona suya, gracias a todos los técnicos de telecomunicaciones del país, de todas las empresas que prestan sus servicios en Colombia, porque están haciendo posible que estemos conectados, están haciendo posible que este programa se pueda hacer. Yo estoy conectada vía internet y seguramente ustedes hasta habrán oído la tempestad que está cayendo aquí en Armenia. Estoy desde mi casa, también protegiendo mi vida y la de los demás. De modo que, Ricardo, un abrazo y gracias por estar en familia. Igualmente para ustedes y para todos los que nos escuchan, Dios los bendiga. Y como dice el dicho, quédate en casa. El periodista Manuel Gómez Sabogal en elquindiano.com escribió una columna que se llama Ojalá los reconozcamos y menciona tantas personas que están en el anonimato prácticamente toda la vida y en esta oportunidad nos estamos dando cuenta de la importancia de su trabajo, de su labor para mantener este país funcionando. La señora de las arepas, el lustrabotas, el lotero, esto dice Manuel en su columna, la peluquera, el señor de la mazamorra, el latonero, el pintor, el mecánico, el carpintero, el cerrajero, el electricista, el conductor, el albañil, el fontanero, el cerrajero, el tapicero, el camarero, el pescador, el frutero, el carnicero, el agricultor, el herrero, el sastre, los meseros, los mensajeros, los domicilios, quienes barren las calles, quien va en el carro de la basura. Miren, por ejemplo, José Lancheros, padre de dos hijos, maneja un compactador de basura para la empresa Bogotá Limpia hace un año. Don José, gracias, gracias por estar ahí, gracias por hacer lo que hace. ¿Qué ha sido para usted lo más duro de tener que correr el riesgo de seguir trabajando? No, pues lo más duro es esta enfermedad que está, este virus que se está dando y pues protegernos, protegernos de él y cuidar a nuestras familias. Para mí eso es lo más importante ahorita. Pues también debe ser importante poder recibir el reconocimiento de la gente que ahora se está dando cuenta de lo que ustedes hacen y de que lo que ustedes hacen es importante para el país. Escuchemos uno de esos testimonios. Buenos días, mi nombre es Alfredo Amoroyo. Quiero aprovechar este espacio para agradecerle a don José Lancheros por la valentía y la entereza que tiene saliendo a la calle a trabajar. Gracias a todos esos seres como don José que están dispuestos a seguir y que no se han detenido arriesgando no solo su integridad física, sino la de sus seres queridos y cercanos. Es en estos momentos que las labores como la de don José de recolectar y disponer las basuras de nuestros hogares es aún más valiosa de lo que siempre ha sido. Los invito a reconocer y agradecer la importancia de estas actividades que ahora es como don José realizan a diario para que nosotros podamos detenernos en nuestros hogares y estar protegidos. De nuevo, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y eso es por la pasión, la pasión que tenemos nosotros como los trabajadores y un compromiso que tenemos con la ciudad. La empresa nos ha enseñado a que lo que hacemos, lo hacemos con pasión y con amor. Siempre nos han dado esa idea, ese es el conocimiento que nos ha regalado la empresa y nos ayuda todos los días a que tengamos valor y a que salgamos adelante con nuestra familia. Eso es lo más importante. ¿Cómo lo han tomado su esposa y sus hijos? Pues las recomendaciones. Ellos aquí en la casa no salen, ellos les están tomando la recomendación y yo tengo que llegar, cambiarme, guardar la ropa, bañarme, tomar todas las decisiones que sean buenas para mi familia y para la gente porque también tengo que cuidar a mis vecinos, tengo que cuidar a las familias a las que viven cercanas a mí. Esa es la realidad. Pues muchas gracias, don José. Y así como usted, tantas otras personas que realizan esa labor, la labor de mantener las ciudades y los pueblos de Colombia aseados, de recoger esas basuras, de disponerlas adecuadamente para que nosotros podamos seguir en nuestras casas cuidándonos. Don José, gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy amables por el reconocimiento. Gracias. Eso es para todos mis compañeros de la empresa y de las otras empresas también. En Familia, Alianza Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caracol Social. Continuando con este homenaje que hacemos hoy desde En Familia a las personas que mantienen este país funcionando en medio del confinamiento, nos acompaña Sandra Montenegro. Sandra es coordinadora del Centro Zonal de Ciudad Bolívar y es una de las tantas personas que están haciendo posible que los niños de Colombia sigan recibiendo sus raciones alimentarias. Esa y muchas otras labores que garantizan los derechos de la niñez en Colombia dependen de personas como Sandra Montenegro. Sandra, bienvenida en familia. Qué gusto contar con su presencia. Doctora Judith, muchas gracias. Y un saludo muy especial a quienes también hacen parte de este programa y hacen que funcionen las cosas también para nosotros, como ICBF particularmente. Sandra, ¿cómo fueron escogidos ustedes? Es decir, ¿quién se quedó prestando el servicio? ¿Hubo algo de voluntariedad o simplemente es parte de las obligaciones que tienen que cumplir? Es un poco de ambas cosas, doctora Judith. Un poco porque primero que todo somos servidores públicos y nos debemos al público y nuestra misionalidad desde el Instituto nos obliga, nos exige, nos compromete a continuar ejerciendo nuestra labor para quienes, para nuestros niños, que son los que realmente requieren que estemos nosotros presentes por ellos y seamos la voz de ellos para que sus derechos sean respetados, para que no estén vulnerados, para que en sus casas, a pesar de que se supone que están con su familia siendo protegidos, no se generen las vulneraciones que estamos viendo en estos momentos. ¿Cómo fuimos escogidos? Nosotros, yo como parte del equipo de coordinadores de nuestros centros zonales en la ciudad de Bogotá, pues hacemos equipo con nuestra dirección regional y la dirección nacional para establecer las estrategias de trabajo y que continuemos garantizando la atención de nuestros chiquitos en toda Bogotá, en todas las sedes de esta maravillosa Bogotá que tenemos. Sandra, ustedes, ¿cómo se cuidan? Porque sabemos que todo aquel que tiene que salir está en riesgo. Sí, señora, igual que como todas las personas que estamos en campo, tenemos las medidas de bioseguridad que nos garantizan estar allí, utilizamos tapabocas, utilizamos los guantes, tenemos batas para trabajar directamente en campo, que son los elementos básicos que tenemos en este momento, mantener un poco la distancia social, no estar tan cerca de las otras personas, pero sí haciendo nuestra labor. Y es precisamente en voz de una colombiana que queremos extenderle a Sandra este agradecimiento, este homenaje en el programa de hoy. Hola, soy María José y mi agradecimiento infinito es para Sandra y a través de ella para todas esas personas del ICBF que están llevando alimento a los hogares menos favorecidos, que están aportando el bienestar de tantos niños y sus familias. Gracias, su compromiso con la sociedad debe ser resaltado hoy. Me emociona, me emociona porque realmente lo ha dicho nuestra directora nacional, somos los héroes en campo, somos los héroes que estamos allá y pues es satisfactorio para nosotros que una sola persona reconozca la labor de todos los que estamos trabajando detrás de bambalinas, detrás de la posibilidad de llevar alimento, de llevar atención a nuestros niños, de poder ayudar y aportar un granito de arena para que este país tan maravilloso sea mejor cada día. Sandra, ¿cómo está conformada su familia y qué piensan ellos de los riesgos que usted está corriendo? Bueno, mi familia son mi esposa, mis dos hijas y mi gata. Ellos desde siempre han sabido, desde que yo estoy en el instituto, llevo tres años trabajando con el instituto, el compromiso tan grande que tengo yo con mi trabajo. Al ser igual trabajadora social, pues eso me motiva mucho más y me llena de satisfacción y mi familia siempre, siempre ha estado ahí al lado mío. Cuando yo no estoy en presencia en mi casa, pues siempre está mi esposo. Mi esposo es quien vela también por el bienestar de mis hijas y está pendiente de lo que allá me requieren. Ellos comparten este amor por lo que hacemos y que somos responsables socialmente para darle bienestar a otros. Sandra, muchas gracias. Y en persona suya le hacemos también este agradecimiento a todos los profesionales del ICBF que están manteniendo los servicios fundamentales en favor de la niñez colombiana. Doctora Judín, muchas gracias. Muchas gracias por ponerme a mí en este momento como representante de todos mis compañeros, de todos y cada una de las personas que estamos en el día a día continuando esta labor tan bonita que es poder ayudar a los otros y más el privilegio de trabajar para una entidad como es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muchas gracias por el reconocimiento en nombre mío y el de mis compañeros de trabajo. Se toma un biche en la madrugada Mientras se pone a moler Mientras huele ya prepara Tapao para comer Ella prepara el fiambre Lo acomoda en un perón Para llevarlo a la mina O al colino que se emboró El hombre busca la leña Y le ayuda con la losa Mientras que los niños juegan Grandes muditos en pelota ¡Qué, qué! Que vuelves a nacer en el Pacífico Que vuelves a vivir en el Pacífico Que vuelves a nacer en el Pacífico Que vuelves a vivir en el Pacífico Sentirme lo natural Y ser un frutado mágico Sentirme lo natural Y ser un frutado mágico En este segmento del programa Que hemos dedicado Como homenaje A todos aquellos colombianos Que han tenido que seguir saliendo De sus hogares A pesar del confinamiento Para poder garantizar Los derechos de otras personas Nos vamos a ocupar De hacer ese reconocimiento Al personal del ICBF Entre ellos Los defensores de familia Y hemos seleccionado Al doctor Carlos Velasco De Bahía Solano Chocó Quien se postuló Como voluntario Para seguir asistiendo Al centro zonal Y atender los casos urgentes Donde se vieran vulnerados Los derechos de la niñez Doctor Velasco Bienvenido a En Familia Para quienes no sepan Y no conozcan El oficio del defensor ¿Qué es un defensor de familia? Hola Judit Muy buenos días A Isidro también A toda la mesa de trabajo Bueno, un defensor de familia Es aquella persona Que previene Que protege Que garantiza Y restablece Los derechos De los niños Niñas y adolescentes Cuando se ven inculcados Por alguna amenaza Por alguna vulneración O tienen algún grado De inobservancia Ahí tendríamos que activar El sistema nacional De la etapa familiar Para brindar Esa verdadera protección Imagino que ese solo hecho Lo llevó a usted A tomar la decisión De seguir saliendo De seguir corriendo el riesgo Y de cumplir con su misión Y por eso Ofrecerse como voluntario Total Judit Total Estoy bajo el imperio De la ley ¿Sí? El artículo 87 De la ley De la ley Establece que Las defensorías de familia Tienen una atención Permanente ¿Sí? La protección No se puede detener Pero Estamos atendiendo Con todas las precauciones Que se han tomado Gracias a las circulares Que ha lanzado La dirección nacional Con temas de bioseguridad Tapabocas Con batas Con guantes Con gel Pero como te digo Tenemos una flexibilización De la jornada Pero con un compromiso gigante Que es servir A esa comunidad La que tanto espera De nosotros Hoy nos acompañan Muchos colombianos En este homenaje De gratitud a ustedes Escuchemos una de ellas Hola Soy Karen Sánchez Y hoy quiero agradecer A esos héroes invisibles Que trabajan por nosotros Quizás decir gracias Es insuficiente Para aquellos que hoy Deben salir a las calles Pero es el sentimiento Que me nace Cuando conozco a personas Como el señor Carlos Velasco Él es defensor De familia del ICBF Y él A pesar de la situación Sigue saliendo a la calle Para ayudar Y restablecer Los derechos De una población Muy importante Y que debemos seguir Resguardando Y protegiendo Los niños Gracias señor Carlos Gracias por su valentía Gracias por su profesionalismo Gracias por su voluntad Quizás Su ayuda a veces Parece imperceptible Pero es inmensamente valiosa En esta coyuntura Y siempre De nuevo Gracias Qué gran homenaje Es un homenaje Increíble De verdad que Nosotros Los defensores De familia Y los equipos Técnicos Interdisciplinarios Somos esos héroes Sin capa Somos esos héroes Sin capa Que no No detenemos Nuestros servicios Yo sé que el mundo Está detenido Pero la protección No se puede detener El mundo está cambiando De un mundo De capitales Hemos pasado A un mundo De sociedad Y de eso Y de eso Nos hemos dado cuenta Pero ¿Qué hace león esto? El COVID Por eso es importante Esa protección Esa garantía De derechos De los niños Niños Adolescentes ¿Sí? Porque ellos En algunos años Van a sostener Este mundo Este nuevo mundo Y van a replicar Esas buenas acciones Que ellos recibieron De nosotros Doctor Velasco ¿Cuáles han sido Los casos Más recurrentes En esta temporada De confinamiento Que hayan requerido De su intervención? Bueno Los porcentajes No mienten Y evidentemente Con el confinamiento Se han aumentado Los casos De violencia física Y psicológica Se han aumentado También Los hechos Victimizantes Muchos desvinculados Muchas personas O muchos Muchos niños Niñas Adolescentes Que quieren retomar Esa vida Y se desvinculan O que logramos Rescatar De esos grupos Al margen de la ley También Junto con la comisaría Hemos tratado Muchos temas De violencia Intrafamiliar Por el hacinamiento Que se vive Ahora dentro De la familia Y alguno Que otro caso Pero generalizado De violencia sexual Esto por el tema Del roce Permanente Que tienen Los miembros De la familia Dentro de ese núcleo Doctor Velasco Muchas gracias Y quiero una vez más En persona suya Extender este mensaje De gratitud A tantos defensores De familia En todo el territorio Nacional Que están cumpliendo Con su tarea Así como otros funcionarios Del ICBF Que hacen lo propio Judí Hombre De verdad Muchas gracias A ICBF Tu productor Agradecerle también A nuestra directora General La doctora Lina Arbeláez Que es un modelo A seguir A nuestro director regional El doctor Manuel Moreno Y a mi coordinador Del centro general Daniel Sánchez Y Algo extensivo Un Un conmesurable Saludo De gratitud Para todos los niños Niñas y adolescentes Que nos están escuchando Y esas hermosas familias Que también son radioescuchas En el día de hoy Muchas gracias Judit por todo Judit Sarmiento En familia Cuando pierda Todas las partidas Cuando duerma Con la soledad Cuando se me cierren Las salidas Y la noche No me deja en paz Cuando sienta miedo Del silencio Cuando cueste Mantenerme en pie Cuando se revelen Los recuerdos Y me pongan Contra la pared Resistiré Erguida frente a todo Me volveré De hierro para todo Avanzamos hoy en familia En este homenaje De reconocimiento A tantos y tantos Colombianos Que siguen Saliendo a las calles Que siguen yendo A sus trabajos Que siguen cumpliendo Sus tareas Para que el país Pueda funcionar En lo fundamental Este tema Que escuchamos Resistiré Está rodando muchísimo Por las redes sociales Porque es como Ese mensaje Ese grito Que tenemos todos En este momento De resistir Esta pandemia De salir adelante Como sea posible Y para ello Contamos Con los mejores aliados Yo creo que están Cansados De oír decir Que son los héroes Y me parece que no es La idea De llamarlos héroes En este momento La idea es que Lo que nos está sucediendo Nos sirva Para reconocer De aquí en adelante El valor Que tiene El personal Que se dedica A proteger La salud Del mundo La salud De los seres humanos David Espinal Es pediatra Del hospital Pablo Tobón Uribe De Medellín Y lo tenemos en línea Para decirle Doctor Gracias Buenos días Para todos Muchas gracias Por la llamada Y por el reconocimiento Que nos hacen A nuestra labor Principal Que es Ayudarle a los seres humanos En sus momentos Más difíciles Doctor Espinal Yo creo que El sacrificio más grande Es precisamente El que hace La familia De los médicos De las enfermeras De los instrumentadores De toda la gente Que trabaja En salud Por eso queremos Que escuche Esta voz Si hay algo Que creo Que todos Estamos necesitando En estos momentos Es esperanza Esperanza De que vamos A salir adelante Esperanza De que todo Puede estar mejor Esperanza De que vamos A estar completos De que vamos A estar unidos De que nuestras familias Van a seguir juntas Y papá Creo que por eso Es que hoy Te tengo que agradecer Por la esperanza Que nos das A todos A todos No solamente A nuestra familia A nuestros abuelos Sino a todos Los colombianos Y a todos Los ciudadanos De Medellín Que estamos poniendo En tus manos Y en las manos De tus compañeros Nuestra esperanza Sabemos Que va a ser Algo duro Sabemos que es Un reto Que puede ser complicado Pero sabemos Que ustedes Le están poniendo El corazón Día a día En su trabajo Para que esta situación Nos lleve a todos A un mejor futuro Por eso Hoy te quiero decir Que confiamos Completamente en ti Sabemos que están listos Para afrontar Todo lo que venga Todo lo que Lo que puedan enfrentar Y que por eso Mi mamá Mi hermano y yo Estamos completamente agradecidos Sabes que aquí Todos los días Cuando vuelvas del trabajo Nosotros vamos a estar Con las manos Abiertas Esperándote Llenos de amor Porque sabemos Que si tú De cierta forma Te estás exponiendo Es porque nos amas Porque amas A tus pacientes Porque amas A todos los niños Que atiendes En tu consultorio Porque sabes Que estás construyendo Un país Y que eres Esa primera línea De defensa Para todos De pronto Nosotros también Nos estamos exponiendo Pero queremos decirte Que con todo el amor Y con toda la gratitud Del mundo Lo hacemos Para apoyarte En esta misión Que tienes hoy Papá Soy Felipe Tu hijo Y hoy te digo Que no puedo estar Más orgulloso De tu vocación Y de tu labor Gracias Por llenarnos De esperanza A todos Y gracias Por ayudarnos A tener un futuro mejor Pipe Qué lindas palabras Te agradezco De corazón Por supuesto Doctor Entendemos La emoción Que esto Representa Para un hombre Como usted Y sobre todo Porque además Sabemos Que otro de sus hijos Está en Madrid Y España Es uno de los países Que ha llevado La peor parte En esta pandemia ¿Qué ha sabido A través de su hijo? ¿Cómo está La situación allá? ¿Qué siente En este momento Doctor Con ese Sacrificio Adicional De tener A uno de sus hijos Lejos? Pues eso ha sido Para nosotros Como familia El tener que vivir La pandemia Desde dos sitios Una desde España Con uno de nuestros hijos Que está estudiando Allá Un máster Y la otra Desde nuestra ciudad Hemos visto Cómo el comportamiento De Camilo Como ciudadano Ha sido ejemplar Y ha contribuido A que los Otros Ciudadanos Y las otras Personas de España Tal vez no se Contaminen Del coronavirus Produce angustia A veces Tenerlo en la distancia Pero gracias a mi Dios Gracias a la tecnología Y a Poderlo ver Todos los días Y poderla Acompañar Hemos logrado Pasar este Momento Histórico Para todos También Lo ha estado En buenas condiciones Ha estado sano Y se ha comprometido Como ciudadano Del mundo A guardar La cuarentena A tener El lavado de manos Y esto nos ha permitido Que esté sano Gracias a mi Dios Doctor Espinal Usted es pediatra Y se mueve Tal vez En el segmento De población Que está Quizás Según lo que hemos Escuchado En las noticias Y en todas las informaciones Más protegido Del virus Sin embargo También Hemos leído Noticias De bebés Que están Contaminados Con el coronavirus De niños Que han padecido La enfermedad De modo que No es tan cierto Que estén tan protegidos ¿Qué le diría usted A esos padres Y a esas madres Que escuchan En familia Cada domingo A través de Caracol Y que se conectan Esperando Un consejo De alguien Como usted Que conoce Lo que está haciendo Bueno Judi Primero que todo Quiero decirle A todos los padres A todas las familias A los abuelos A los adolescentes Que los niños No son indemnes A la enfermedad Del coronavirus Son una población Susceptible De sufrir enfermedad El hecho De que Las manifestaciones Severas Sean menos frecuentes En los niños No quiere decir Que ellos no sufran La enfermedad No es cierto Y ha habido Fallecimientos En el mundo Muchos menos Que en los Pacientes mayores Eso es una realidad Y no podemos Ser ajenos a ella Pero por favor Protejamos A nuestros niños Y la mejor forma De protegerlos Es permaneciendo juntos Todos en casa Lavándonos las manos Y cumpliendo con nuestro Aislamiento Y nuestra cuarentena Es la mejor forma De prevenir la diseminación De la enfermedad Está demostrado En todo el mundo ¿No es cierto? Nos lo han mostrado Todos los países Que ya han pasado Los que están pasando Esa es la mejor forma Quedémonos en casa Juntos Lavémonos las manos Y cumplamos El aislamiento Que nos sugiere El presidente Y toda la Organización Mundial De la Salud Y todos los Centros de Salud Para evitar La diseminación De la enfermedad Sabe una cosa Doctor Espinal Nosotros los humanos Somos lo más contradictorio Del mundo Como dicen popularmente La voz contraria Del pueblo Hay quienes Son de pronto Muy parcos En expresar sus afectos En besar En abrazar Y ahora que no lo podemos hacer Queremos hacerlo Y creo que ahí Hay un gran sacrificio Incluso de su parte Usted regresa De su trabajo Y no puede abrazar No puede besar A su familia Eso es cierto Y es una de las medidas Principales No nos debemos abrazar No nos debemos dar besos Es una de las formas De prevenir La diseminación De la enfermedad No debemos Tener Echar de menos Que hay una población Que son Pacientes asintomáticos Pero que son Contradores del virus Entonces al darnos besos Al darnos abrazos Al estar a distancias Menores de dos metros Podemos aumentar El riesgo De que se Contamine una persona Y sufra la enfermedad Pues dejemos los abrazos Dejemos los besos Para después Después nos los podremos dar Ahora con una mirada Podemos transmitir También un mensaje De amor Pues Yo siento su mirada De amor A la distancia Doctor Espinal Además Su emoción Como padre Al escuchar Que su hijo Ha hecho A través de Caracol Este mensaje Tan sentido Porque en persona suya Lo que estamos haciendo Doctor Espinal Es decirle A todos los médicos Del país Que en este momento Están ahí Cumpliendo con su tarea Arriesgando su vida Muchos de ellos Muchos de ellos Corriendo precisamente Ese riesgo De ser contaminados Por el virus Y sin embargo Ahí están funcionando A todos esos médicos A todos esos enfermeros Enfermeras Instrumentadores Auxiliares Todo el personal De salud Del país Queremos transmitirle Nuestro mensaje De gratitud A través De esta entrevista Con el doctor David Espinal Pediatra Del hospital Pablo Tobón Uribe De Medellín Gracias por haber estado Con nosotros en familia Muchas gracias a ustedes Por esta oportunidad Que tengan muy buen día Cuando el diablo Pase la factura O si alguna vez Me faltas Tú Resistiré Erguido Frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer La piel Y aunque los vientos De la vida Soplen fuerte Soy como el culto Que se dobla Pero siempre Siguen fiel Resistiré Para seguir Escríbenos a nuestro correo Enfamilia Arroba Caracol Punto com Punto com Ya estamos en el último segmento De Enfamilia Que hoy ha estado dedicado A agradecer A tantos colombianos Que están trabajando Que tienen que salir De sus hogares Que corren muchísimo Mayor riesgo Que los que tenemos La fortuna De poder Unirnos Al confinamiento Para protegernos Y proteger a los demás Tuvieron que pasar Más de dos años Para que yo me enterara De que Moreno El portero Del edificio Donde vivo Se llama Jonathan Y es que En términos generales La actitud Que tenemos Hacia las personas Que nos prestan Un servicio Es esa De distancia De frialdad Incluso De hacer de cuenta A veces Como si no existieran Se ha requerido Una situación Como la que azota A la humanidad En este momento Para que volvamos Los ojos Con gratitud Hacia todos Aquellos Que mantienen El país Y el mundo Todavía andando Bueno Claro que yo Varias veces He compartido Con Moreno Los platos Que preparo Él les va a contar Si es cierto o no Pero hoy quiero decirle Por su nombre De pila Jonathan Gracias Gracias por estar ahí Gracias por cumplir Con su deber Gracias por hacer Incluso Más de lo que le corresponde A pesar del peligro Jonathan Bienvenido en familia Buenos días Bueno ¿Qué ha significado Para usted? ¿Se imaginó Alguna vez Tener que prestar Sus servicios Como portero En circunstancias Tan difíciles Como las que estamos viviendo? Bueno No Señora Nunca pierda Que Citaciones Como estas Que Son Preocupantes Para Para todos Nosotros Pueda pasar Uno siempre Llega al trabajo Pensando En la rutina Es lo mismo Cumplir Que pase el día Y llegar a la casa Pero Nunca se imagina Esos tiempos Que está pasando Decía yo Decía yo Hace un momento Jonathan Que a veces Uno cuando Vive en un lugar Como que Ignora muchas veces Todas las personas Que prestan servicios No solamente Los porteros La gente De servicios Generales La gente Que hace El aseo En fin Y la relación Es un poco Fría Buenos días Buenas tardes Si acaso Hay otra gente Que ni siquiera Saluda ¿Usted siente Que esto Ha hecho Cambiar A las personas Que ahora Que se sienten Como decimos Popularmente Con pasos De animal Grande Se dan cuenta De que hay que Agradecerle A quienes Nos prestan Un servicio Si señora La verdad Es un honor Todo el cambio Se puede decir Que relativamente Donde yo trabajo En el edificio Las personas Son amables Pero Si es A veces No pasa Buenos días Buenas tardes Como está Recibir un domicilio Un paquete Y listo En estos tiempos Estamos viviendo Con lo que está pasando Pues ha salido Como a flote La solidaridad A las personas Porque Obviamente Se encuentra En un momento Aislado Pero cuando Deben bajar O algo Varias personas Como está Jonathan Como está Su familia Necesita algo Entonces Si se ha visto El cambio Y como le digo Es la solidaridad De parte de ellos Entonces Pues debe llegar Como a estas circunstancias ¿Cierto? Jonathan Hablando de la familia Como la acaba De mencionar Usted ¿Con quién vive Y cómo ha cambiado La dinámica En su hogar? Bueno Yo vivo con mi mamá Y mis dos hermanos Yo soy el mayor Mi hermano pequeño Tiene 20 años Mi hermana la del medio Y mi madre y yo Sí Ha cambiado un poquito Porque Pues en la casa Solo salimos a trabajar Mi hermana y yo Mi hermana trabaja En droguerías Y pues yo Y mi hermano Si le tocó encerrarse Porque pues el trabajo Lo cerraron Y mi mamá Pues vi con nosotros Esa vez Es un poco tensionante Preocupante Porque ellos Se quedan preocupados Porque pues Al nosotros salir Se arriesga un poquito Pues al contagio ¿Cierto? Más nosotros Como mi hermano y yo Que tenemos contactos Con personas Pero pues todo Hay que saberlo manejar ¿Y cómo lo maneja Jonathan? Con mucha precaución Siempre tomando Las recomendaciones En este caso Pues la televisión Y por parte De la administración Siempre recomendaciones Lo que es pues El tapabocas El lavado de manos Llegando al trabajo Siempre se desinfecta Uno con alcoholcito Y ya cuando regresamos A la casa Siempre se quita Pues uno los zapatos Antes de saludar A la familia Un baño Y ya después Pues ya lo normal Otra de las cosas Que hemos visto Durante esta pandemia Jonathan Es que Hay gente indisciplinada Gente que sale Sin tener que salir Gente que incluso No le corresponde Por el número de las cédulas Salir y lo hace Gente muy díscola Muy indisciplinada Repito ¿Usted ha sentido eso O siente que la gente Que reside aquí Verdaderamente está cumpliendo Con la cuarentena? Bueno En el caso del edificio Ha sido Para que Muy juiciosa la gente Cada uno En sus apartamentos Salen Cuando deben salir Pues Uno a veces les pregunta No vamos al mercado Vuelven listo En cuanto ya cuando uno Regresa a la casa Que uno ve la calle Digamos el centro Entonces Si se ve mucha gente En la calle De pronto no dimensionan La situación Lo que está pasando Piensan que Que todo está normal Es entendible muchas veces Porque pues hay gente Que vive el día a día Cierto Entonces uno dice Bueno pues hay que Pero yo creo que Primordiar la salud Claro Es lo primero Bueno pues Jonathan Moreno Que es portero De este edificio Muchas gracias Y a través de Jonathan A todos quienes ejercen Esta labor Son tantos y tantos Los conjuntos residenciales Los edificios En el país Que tienen a estas personas Allí Prestando su servicio Y a veces Ni nos damos cuenta Para decirles Gracias Una vez más Gracias Bueno doña A ustedes Muchas gracias Por acordar De nosotros La verdad Que para uno Es gratificante Se siente uno Importante muchas veces Pero no Muchas gracias A ustedes De verdad Bate con la cucharita Bate con el cucharón Espinaca verde oscura Con tomillo y perejil Verde clara tu mirada Menta fresca del jardín El que sepa la receta Me la dice por favor Por más que le agregue sal Siempre le falta sabor Bate con la cucharita Bate con el cucharón Bate con la cucharita Bate con el cucharón Un melón bien amarillo Y en el cierre de este programa De homenaje a los colombianos Que siguen funcionando Que siguen trabajando En medio del confinamiento Está Clara Acosta Cocinera en hogares De la Fundación Claret Ella lleva 10 años Con la Fundación Y obviamente Tiene que seguir ahí funcionando Porque los niños Están primero Y hay que cocinar para ellos Clarita Bienvenida en familia Gracias por su labor Gracias por su tarea Cuéntenos lo que ha significado En términos de sacrificio Para usted y para su familia Seguir trabajando Muy buenos días Para mí ha sido forma de sacrificio Tener que desplazarme Todos los días En un transporte público Que algunas veces No viene tan desocupado Como debiera Pero Pues toca comerlo Porque los niños De la Fundación Se merecen todos Aparte de eso Pues el sacrificio De dejar a mi familia Mis hijos Y allá en la casa Ellos sí están en cuarentena Claro Clarita ¿Cuántos niños hay En el lugar Donde usted está Prestando sus servicios? En este momento Hay 55 niños Que usualmente No El tope es algo más alto Pero por el momento Tenemos 55 Y ellos están allí ¿Por qué? Para que los colombianos Sepan qué hace La Fundación Hogar Claret Pues algunos niños Vienen Remitidos De todas maneras Por el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Algunos con Vulnerabilidad Derechos Otros por abandono Otros por mal comportamiento Pero de igual manera Todos los niños Son niños Y merecen Que tener una persona Que les dé su amor En el momento de cocinar Clarita Usted tuvo opción Es decir Usted hubiera podido Escoger No seguir trabajando Y quedarse más bien En su casa Protegida Y optó por seguir Cocinando Para los niños Sí señora Yo tuve la opción Porque debido a mi edad Posiblemente había podido Decir no No Y no Pero sí Tuve la opción Y mientras Dios me dé vida Ahí estaré Como los robles Clara Previamente Hablábamos de que Cocinar también Puede ser una muestra De amor Una muestra De cariño ¿Siente usted Que refleja Ese amor Y ese cariño Al cocinarle A todos los niños De la fundación Hogar Claret? Claro que sí Claro que sí De hecho Yo le decía En alguna ocasión Que en algún momento Los niños me preguntan Ay mami ¿Tú cómo haces eso Para que te quede Tan delicioso? Yo les voy diciendo Una parte Son los productos Con los que se preparan Estos alimentos Pero el 50% O algo más Son puro amor Eso es verdad Además que El amor se refleja En los platos Que uno prepara Y lo mismo El desamor también Si uno está alterado Si está molesto Nunca le queda igual ¿Verdad? Sí, eso es verdad Claro que afortunadamente Yo parezco un payasito A toda hora Me salen bien las cosas Bueno Hablemos un poco De su familia Clarita ¿Cómo está conformada? ¿Y cómo está usted Sobrellevando eso De tener que regresar A su casa Y protegerse? ¿Qué hace Para protegerse? ¿Qué piensan ellos De todo este trajín Que hay que tener Al salir Al entrar Etcétera? Pues realmente Yo vivo con una hija Y vivo con un hermano Que es discapacitado Entonces Pues ellos me echan Mucho de menos El día que salgo A trabajar Están pendientes No dejan de llamarme En preguntarme ¿Cómo estoy? Y pues Los cuidados Que tengo que tener Son muchos De hecho Es cuidarme De no contagiarme Para no contagiarlos A ellos Ni muchísimo menos A mis niños Aquí en la fundación Aunque en este momento Me encuentro Laborando Mis cuidados Son básicamente El calzado Al llegar a la casa O al llegar acá Desinfectarlo Mi ropa Desinfectarla Y meterla En una bolsa Mientras es hora De regresar A la casa Es digamos Guardarme uniforme Colocarme mi uniforme Perdón Y después Al llegar a la casa Es quitarme mi ropa Que solamente La he usado Un momentico Por la mañana Cuando me he transportado De la casa A la fundación Y de la fundación A la casa Meterla en una bolsa Mientras la traslado A la lavadora Y colocarme Una pijama Bueno Bañarme Colocarme la pijama Usar gel Usar alcohol Vivir Desinfectándome las manos Vivir Lavándomelas Cada dos horas Cuando estoy allá En la casa Porque acá en la fundación Si me las vivo lavando Por ahí cada media hora Pues porque acá es más Requiere más De mi higiene ¿No? Así es Clara Le cuento Que le tenemos preparado Un saludo De alguien que conoce Muy bien su trabajo Escuchémoslo Buenas Soy Janet Vargas Directora terapéutica De la fundación Hogares Que le daré Regional Cundinamarca Este saludo Es hoy especialmente Para Clara Costa Clarita Queremos agradecerte Por tu hermosa Labor Por el amor Con el que lo haces Por el esfuerzo Que estás haciendo Durante este aislamiento preventivo Por ese ejercicio Que haces todos los días Para ir a trabajar Para dar lo mejor de ti Para atender a esos niños Con todo el amor Que haces día a día Tu labor Gracias por esa colaboración Gracias por esa disposición Gracias por entregar de ti lo mejor Y por dejar en tu casa Tu familia Tu hermano Tus hijas Y poner el pecho Y seguir trabajando Es invaluable La labor que ustedes hacen Tú Tus compañeros Y el amor Con que lo hacen Mil gracias Por esa colaboración Y por ser los héroes En el día de hoy Esas personas Que nos apoyan Y que sin importar El riesgo Que se pueda tener Están ejerciendo su labor Un abrazo Te queremos mucho Gracias por todo Gracias doctora Yanny Y con mucho gusto Con mucho gusto Lo hago Bueno Clarita Pues de verdad Muchas gracias Y en nombre suyo O en persona suya A todas aquellas personas Que están trabajando En esa misma labor Cocinando Seguramente Para muchas personas Que ni siquiera Se habían dado cuenta De que ese personaje Era fundamental Para mantener Ese suministro De la alimentación Y repito Tantas personas Hemos escogido Algunos colombianos En el programa de hoy Para simplemente Representar Este mensaje Y este homenaje De gratitud Que los demás colombianos Debemos expresar En un momento Como este Muchas gracias Un feliz día Gracias Clarita A ustedes Les agradezco De verdad Muchísimo Que hayan estado En este programa Y que piensen En este momento Allá En sus hogares En aquellas personas A las que debemos agradecer Y no lo hemos hecho Es la oportunidad De hacerlo Y que no sea flor De un día Sino que por el contrario Mantengamos Esta posición De gratitud De aquí en adelante Si es que salimos De esta pandemia Y salimos De esta emergencia Que está viviendo No solamente Colombia Sino el mundo entero Y bien Decía yo Al comienzo del programa Que agradecíamos A todos los técnicos De telecomunicaciones Que nos suministran Esta posibilidad De estar conectados Pues valga la ocasión Para saludar A todos los compañeros De la radio De la televisión De todos los medios Que están haciendo posible Que haya información Y que este servicio Fundamental De los colombianos No se haya cortado Los operadores De sonido Los técnicos De radio Los periodistas Los directores En fin Tanta gente Que permite Que siga habiendo Información Y que los colombianos Sepan Lo que está pasando No olviden entonces Que en todo momento Caracol Para el momento Lo que está pasando Lo que está pasando Gracias.